¡Hostia! Así, la gente... ¡Ay! El hogar de los borderillos eres tú, ¿eh? Esto... Esto es como... Esto es como qué? Esto es... Es que me la estoy ganando, ¿eh? Es que como lo digan, me la gano, ¿eh? Esto es como las chihuahuas ¿Sabes? Que como son poquita cosa Cuando se... Cuando se enfadan Atacan, ¿sabes? Saben que no van a llegar a nada Pero... Pero joder como atacan, ¿eh? Oye, que no... Que sigo sin conseguir el pico encar... ¡Ay! Es que necesito el pico del Skar Si digo que tengo que volver a matar a un Skar, ¿eh? Porque no he conseguido el pico Espera... No, no... Si después del primero que nos hemos enfrentado No nos hemos enfrentado a ningún otro Ah, pues necesito eso Porque necesito el pico En... Necesito... Pico es... Escarchado Agrieto No, agrietado Agrieto también Ay, joder... Me duele la cabeza Perdón ¿Qué? No... No... Perdón, ¿por qué? No sé... Igual es... Me duele la cabeza de reír Ah, va Ah, pues yo también necesito un pico cachao Uno Pico cachao Cachao Sí, yo también, a mí me falta uno nada más Un pico cachao Cachao Vamos a matar... Espérate... Yo quiero ver si puedo hacer alguna armadura nueva ¿Cómo que arraeto? ¿Dónde hay un reto? ¿Dónde hay un reto? Gente... Gente... Que da... Que da la casualidad de que tenemos un reto de... De matar a ese mismo bicho ¿Qué? Al... Pluma gélida Pluma gélida Oh Entiendo, entiendo, entiendo Sí, yo también entiendo Entonces vamos a... ¿Cómo mola la espada? ¿Vamos a esto? ¿Cómo mola esta espada? Sí 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 ¿Cómo mola esta espada? Técnicamente necesitaría cambiar de arma Vale Vale Hasta bastante No voy a mejorar en daño Así que... Su follan Reto Vamos a darle ¿Hagamos ya? No, espera Fanta ¿Estás con todo lo tuyo? Pau, ya sé que no Y por eso no le voy ni a preguntar ¿El qué? Que... Que... Yo sé que tú, ¿no? En plan, no estás lista Porque me has dicho... Ah, no Ah, espera Pero... Pero eso... Yo no sé, yo no sé Espérate, espérate Ya, ya, ya Tranqui Dios mío Que tiene Nacho Maestría 31 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Le da un golpe Y hace... ¡Ah! ¿Lideral? Ay Hostia puta Este va con el 5 Que este es el que le he dicho de probar ¿Cuál es tu Maestría más grande que tengo? Pone... Pone el fondo en el chat ¡No vieron! Está chiquita A ver... No vieron Yo... Yo creo... Por lo que he visto, creo que el hacha Es el que más maestría tienen Y yo... Me voy a craftar un hacha ¿Ves? O... Tienes alguno ahí más... El hacha... ¿Ves? Vale, cuando estéis listos a avisar Eh... Espérate Que... A ver si puedo conseguir algo más No... Me crafteo un martillo Y ya como por cul... Mientras que sepas que lo que vamos a hacer es un reto ¿Pero el reto qué es? Matar al bicho que tenemos que matar Se llama reto Pues me crafteo... Mira, se llama reto Están retos Me va a chupar, dale Porque no es este bicho el que tenemos que matar Eso... Es un reto O sea, porque... Escúchame... Espérate, a ver si la estamos liando Eh... El... Yo ya estoy, creo El bicho que tenemos que matar... Es el... El... Pájaro blanco, ¿no? Sí Vale, pues entonces sí Espérate, que tengo que hablar con... Tengo que hablar con Dama Fortuna Madre mía, Pau Pues ya le he dado, ¿sabes? Ah, bueno... Pues ya luego Cuando volvamos Yo ya le doy Son difíciles Tan... Tan difíciles Vale, cuando estemos todos... Eh... Avisa cuando eso Vale, yo no estoy Eh... Luego yo... Yo ya me he metido, eh ¿Cómo que...? Ah... Bueno... Yo ya estoy Pues vamos Yo también Pues nada Yo aquí esperando en plan... Venga, bueno... Cuando eso... Avisar... Vale... Ya estamos 3... Ojo, el menú de la beta Ah... Esto era la... Esto era... Esto era el modo de la beta En plan... El modo que está ahora normal es otro ¿Puede ser? F*** 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 Es que... Yo recuerdo que en la beta... En plan... Había un... Una tabla esa... De... De misiones... ¿Sabes? Y si recogías te metías en esto... Hmm... ¿Y aquí dentro de poderes cambiar todo? Ah... Si, si, si... De armadura voy... Nashe... Lo que no voy Nashe... Es de poder de arma... Nashe... Vale... Nashe... Yo cuando me digáis... Nashe... Que recompensa... Nashe... Vale... Todos listos entonces, ¿no? Si... Pues... Pues vamos para allá... No, bueno... Está bien la maestría 16... Jajaja... Si, no, no... Es que esto es un reto... O sea... Por lo que me has dicho... Esto... A lo mejor es más difícil... De lo que realmente parece... Vale, si, si... Esto... Esto es lo de la beta, si... Confirmo... Si, si, si... Esto es la beta... Esto es la beta... Hemos llegado... Hemos llegado a la beta... Me hace gracia... Porque... Dentro... Dentro del equipo... Es como que... Pau... Es... La única persona... Que ha caído... Decentemente... Hola, puta... Oh, tía... Si... Esto es la beta... Pero de una, cabrón... Si, Pau... Es realmente la única... Que ha caído bien, eh... Y he caído... En un charco... Con una rana... Tú te has metido de cabeza... Contra el suelo... El otro... Ha caído en... Una especie de... Trato... Dejente recordar... Ah, a la cabeza... La cabeza... Pues... Donde comunica el cuello... Hostia, esto es complicadete, eh... Hostia... Ah, no... Mira... Mira lo que pone arriba... A la... A la izquierda... El... 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 El bicho... Piel dura... Si... Está bien... Está bien... Oye... Cuidado, eh... No nos pegues... Lobo... Disculpe... Ah... Fue un accidente... Mierda... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Suelta... Mierdas secas... Vale? Que tienes que romperla... Ahí no... Mierda... Ah, cuidado. No, y me los como yo también. Eso se lo he parado yo. Si, no, ha hecho TP raro. Si, no, eso se lo he parado yo. Porque técnicamente me he TP yo a él. Ah, vale. Nada, bueno, está bien lo de tener un solo flasco de vida allá. Gente, no creo que tenemos el suficientemente poder, ¿eh? Para hacer esto. Bueno, tenemos a alguien que sí. A ver, está ya a 14% y le han explicado solo 1% de vida. Tenemos media hora, supuestamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me ha lanzado. Ay, no. No. Au. Tío mami, tío. Vale. No me sabía de vida, ¿eh? No, eh. Au Mierda Vale Yo ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Te dice que? Sí, sí Yo no contaba que se me fuese la batería del móvil Ah ¿Se ha escuchado algo raro? No Ah, bueno 25 minutos Ah, bueno Ah, gente, que aquí no se regenera la seringa, ¿tú? Eso te iba a decir yo Aquí no se puede soltar el este, ¿no? Así que me tenéis que ayudar, por favor Ah, vale O sea, aquí no... Vale, vale, vale Aquí no, aquí no puede servir Aquí tienes tres jeringas que ha tomado, por culp Ay, no Mierda Vaya Wombo 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 se acaba de hacer Sí, sí Y yo estoy casi muerto, otra vez ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ay, no No, por favor, no muréis Ay, yo mío Voy yo, Estel Estaba intentando Ahora, ahora, rápido, rápido Ya lo estoy curando yo Va, 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 va Ah, gente, gente ¿Qué? Me mola porque Mirad lo que pone a la derecha No es layers bajados Nah, bueno Ya, bueno No, por favor, no me fuese a esta, mi puta Vale Curar a Ethan No intento Me voy a poner aquí a ver si me cura ¿Esto me cura? No No, por Dios Hermano, soy un inútil Oye ¿Qué? Sin mi lanza, eh No, no, no Voy yo, voy yo Voy yo a curar Estel Sin mi lanza Soy un inútil Literal Lo llevamos una parte de 4, Rota ¿Se me ha caído? Sí, San Voy a intentar curarlo yo Vale Vale Ahora te cura Me cura, Elisa Vale, vale, vale Viendo este reto Me doy cuenta de una cosa Vale Y es que Renta más El que cure y revive Que el que roba la vida Mi rango Tu rango Mi rango Mi rango también fue Sí, sí, sí Es que creo que tenemos todo ese Sí, sí, sí O sea En este reto En este reto Me doy cuenta De lo que me dijiste Oye, what? Está bien Es que yo no tengo Yo no tengo el que tienes tú Yo solo tengo el glacial Te lo puedes mejorar En plan Esta es la misma zona Oye Ahora Fanta 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 Una cosa Y si tú te pones el hacha o el martillo El que tiene más maestría Contra el bicho ese Hostia Puta Que bugueada Tú Ay, Dios ¿Qué pasa? No, tiene menos nivel O sea Tiene más maestría Pero menos nivel Eh Nada Que yo en recompensas obtenidas Eso está Con el huile De Sambito Tú Yo no lo Eh Y con el hacha Es más difícil de esquivar Véase Que es más fácil Que te hagan Ah No, ya Bueno Pero si metes Si metes 10.000 por golpe Eh No sé Si te pasa el combate entero muerto De poco te sirve Ah Hostia Yo también lo tengo Buenísimo eso Vale Eh ¿La habéis dado a reintentar O lo que le habéis dado? Yo a abandonar De salir Ah Claro Y con 10k Son la ulti del hacha Que la ulti es cierto Que tarda en encargar Un ratete No, vale, vale Vale Pues Me voy a poner El artífice Artífice Esto Eso es lo que te iba a decir Si el básico es difícil Vale Eh Pues si del ¿Qué? ¿Eso era básico? ¿Eso era básico? Sí, ese es el normal El primer retito ¿Qué haréis, eh? Un retito Sí, sí, sí A ver La parte de reto Era obvio Mira ¿Sabes qué te digo? Sí Vamos a hacer una escalada fácil Y encima Paula También me dijo Dame el líder Que yo tengo Tengo que hacer Tengo Tengo Cositas Tantillarias Vale, vale, vale Pero yo no Yo no puedo hacer La escalada fácil ¿O qué? Sí, sí que puede Si puedo ¿La tienes Desbloqueada? Sí ¿Es ninguna de estas ¿O qué? No No tienes Escalada fácil Tengo Escalada eléctrica Y Patrulla de escalada A lo mejor Hay que A lo mejor Hay que desbloquearla Bueno, será una Bueno, eso es verdad Será una parte Este hombre tiene Todo Sí, mira Mira ¿Qué? Es que aquí Arriba pone Escalaciones difíciles Vale Creo que hay que Desbloquearla Le he puesto Líder a este hombre Vale, vale, vale Vale No, pero ¿Qué? Que no tenía Que buscar cosas Es verdad He dicho antes Coño Cancelalo Cancela Cancela Y por esto Soy el líder Yo Me odio Dejero Me odio Y por eso Soy el líder Yo Nada, nada, nada Da igual, da igual Pues en la placería ¿Entro? ¿Entro o qué? Sí, sí, sí Uf, que una hostia De verdad Un segundo Y por eso Y por eso Soy el líder Yo Ha pasado Lo que ha pasado En la última vez No me gusta No me gusta ¿Es qué? ¿Es qué? Me quiero comer ahora Es que no me gusta Decir una cosa Con tiempo Y que luego pasen estas cosas Bueno, discúlpeme usted Pero esto me lo has hecho A mí varias veces también ¿El qué? Mentira Lo de Lo de Oye, tal Volver Y que estés haciendo Exactamente lo que te he dicho Espérame A mí no es verdad Así que Tampoco 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 Vaya así Cuando has hecho tú lo mismo Un montón de veces A mí no es verdad No Pero Tampoco Es que No sé lo que te pasa hoy ¿Eh? Está agresiva Sí, sí, eh Está Está agresiva Sí, sí, sí Total Primero Se enfada conmigo Y ahora Me acabo de dar cuenta De Sí De que Estel Saca una rana Sí A ver A ver No la saco Es que Es paunea En mi cara La verdad Para buena Que me están contando Lore Que me están contando Lore Sí A mí también A mí se me ha quedado Una De esa Al lado de la pasta Vale No, no, no Es que era Lore Claro Eso era Lore Todo Hostia Como se nota Que el pobre Que el pobre Es nivel 1 Este es nivel 1 Sí Vale Sí, sí, sí Sí, sí Se nota Es que le mete Es que a Lizard Ni siquiera le está metiendo Hostias Y cuando le mete una Le rompe cinco partes Del cuerpo Es que Lizard Está como Si pego Lo mato Le ha hecho 15.000 de un golpe Sí Está bueno Pillar vida Vamos al cristal este Pillamos una habilidad Y al siguiente ¿Cómo con una habilidad? Pues no sé Lo de la cristal este A ver Eh 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 Parón Claro Ok Esto Pa'lante Venga que no quiero que estés en el medio de la pantalla Y yo Quítamelo Ah vale Que aquí son dos Entiendo Dos nivel 5 Es que al negro No este es azul Pau Pau Un poco más Es que lo ve a todos los negros Ha sonado mal Hermano Cuando se lo ha cargado Le ha metido dos hostias ¿Y qué? Es que Es que Es que Literalmente Pega Y hace ¡Ah! Sí, sí, sí Es que Es que La ha metido dos hostias Y se ha tomado Por culo Tío Está guapo La escalada Sí A ver si Esto también Estuvo En lo último Cada vez que Un viejo Te ha rotado Nivel 9 Gente Uy El Helion El Helion Vale Si es un puto Panga de fuego Pero literal Hostia ¿Sabes a lo que me está recordando a esto? ¿Qué? Al A uno de Monster Hunter Que te encuentras en un río Y te encuentras en una versión de fuego Que es Lavación ¿Sabes? Tienes Al de agua Que es más bien Estilo lodo Y luego tienes Al de lava Mirar Es que literalmente El cabrón Hermano Es que La ha metido una hostia La ha metido una hostia Y le ha cortado la cola No No, es porra de broma Sí, sí, sí Hombre Este lo tiene En maestría ¿Qué es esto? ¿Te lo usamos A mantener el farol? ¿O tienes Rencor? ¿Me sirve esto? Oh Este ya Es un poco Nivel 13 ¿Me sirve? Pude por el hipoputa Este Nada bueno Está bien El exam la ha metido una hostia Y el le ha quitado dos Para subir Vale Y en verdad Esto es materiales Facilísimos Sí Pero ¿Se ve en todo momento En la escalada Lo que vas a matar Dentro de la escalada ¿O no? No No Creo que no A ver Creo que son Spawn Están cerrando Ya en el ojo Pero Suponiendo Que esto Es en plan Una Esto ¿Qué escalada era? 100k Oye ¿Dónde está? ¿Es esto? ¿No? ¿Dónde está? Ah vale Ya he terminado Ah bueno Ah bueno Ah bueno Una normal Mejor Rango ese En toda Bueno Vale Y entonces En esto Ahora Tiempo Ahora que hemos mejorado esto Se puede hacer más ¿No? En plan Se puede mejorar Sí Entiendo Luego tengo otra captura Tiempo 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 Vale Finca de daño ¿Qué ha hecho? Ah Corre Ah Y aquí Joder Pues sí que se ganan cosas aquí ¿No? Sí Vale Ah Y encima En la escalada Hay seguir O no sé cuál escalada Hay un bicho Hay un bicho Lo hice en tu careta En tu careta No pues está guapa Las escaladas En verdad Nos metemos en una normal ¿O qué dices? Sí ¿Qué? ¿Pau? Vale Dame Dame los mil Sí, 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 sí Pero Pau Si te estamos preguntando Es para no empezar nada Así que si estás haciendo algo Dilo No, no, sí, sí, sí Estoy cogiendo misiones Espera Vale Pues no digas No, sí, sí Di Estoy pillando misiones Difícil Son las 51 Y las 91, 90 Y las normales 10, 50 10, 50 10, 50 10, 50 ¿Cómo que 10, 50? Pero si El que más nivel Lobo Lobo Que los bichos No son nivel 50 En plan Es la fase 50 Por así decirlo ¿Cómo que la fase 50? En plan En plan Está el nivel 1 Que es un bicho En nivel Yo qué sé Esquipea al nivel 9 Que es dos bichos O tres Yo qué sé Va por niveles No es que los bichos Sean el nivel Que aparece ahí Creo Hay alguno Eso te iba a decir yo Lo que necesitamos es Bichos gélidos Sí Hay uno de Hay uno de Hay uno de Gélido No sé cómo se llegan Cuidado Pau Se recogió todo Pau Sí Vale Sí, sí Vale, vale Vale, vale 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 Yo lo que empieza esto Voy a aprovechar Y acepto Transmisiones Yo hermano Tengo que cortarme el pelo Entiendo Tener cuidado Ok Nos podemos congelar Me la chupo Nos podemos congelar A bicho A ver Y yo Mi personaje Es de Hay una barra Hay una Hay una Barra de congelación ¿Cómo? Tengo que cortarme el pelo Tengo que cortarme el pelo